No elijo ser un hombre común. Es mi derecho ser extraordinario si puedo. Busco oportunidad, no seguridad. No deseo ser un ciudadano mantenido, humillado y embotado por tener al Estado cuidando de mí. Quiero soñar y construir, fallar y tener éxito. Me niego a cambiar incentivo por limosna. Prefiero los desafíos de la vida a la existencia garantizada. No cambiaré mi libertad por beneficiencia y mi dignidad por una limosna. Nunca me acobardaré ante ningún amo ni me inclinaré ante ninguna amenaza. Es mi herencia permanecer erguido, pensar y actuar por mí mismo, disfrutar del beneficio de mis creaciones y enfrentar al mundo audazmente y decir Esto, por la ayuda de Dios, lo he logrado.